Hoy a las 12 del mediodía, como un día normal, estaba a full whatsappeando con una amiga y zas, se corta la conexión, y bueno, mi vida sigue, obviamente. Pasa el tiempo, yo me cago a sacomo, y pendrán noticias, y de repente, notición, se cayó facebook, se cayó whatsapp, se cayó instagram, me vale nada, lo único que estaba usando era whatsapp, entonces me pongo a googlear y empiezo a ver la gente, despavorida, la gente asustada porque se cayeron las redes sociales, la vida sigue, la gente, no pueden sentar estúpidos, bueno, perdón, no sé si les gusta, pero no vivimos, o por lo menos yo no vivo atrás las redes, póngame un poco a las redes, y viendo como la gente se desploma, veo que es una simple función, una simple aplicación, una interrupción, está bien, seamos sinceros, nunca cayó tanto tiempo, yo me acuerdo que la última vez fueron, creo que menos de dos horas, ya se recuperó, fue algo quizás más largo en tiempo de que otras veces, más o menos, cuando yo estaba haciendo, buscando la información, habían pasado ya tres, cuatro horas, para esto yo ya estaba teniendo volver a trabajar a las cuatro, y bueno, nada, trabajé, terminé, obviamente, dificultosa la forma de trabajar sin whatsapp a veces, pero no es imposible, para las 20 cuando yo termino, bueno, me pongo a ver internet, a ver qué pasó, bueno, todos con memes, todos con la pérdida millonaria de Mark, que me chumpan huevos, ataques cibernéticos, va, 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 venta de datos, ex empleados, confaulando, y bueno, todas esas teorías confiateras sobre que Mark Zuckerberg, para mí, para mí, para mí, el chabón tenía que hacer un reseteo, y bueno, aprovechas también a su estadística, qué pasa cuando se acaba facebook, qué pasa cuando se acaba whatsapp, qué pasa cuando se acaba instagram, preguntaron, qué se desploma, qué se cae, qué tanto lo necesita, parece una estupidez pensar de esta forma, pero es un poco así también, seguramente, obviamente, seguramente habrá perdido un plata, pero con toda la guita que hace el tipo, las 24 horas por 8 horas que no trabajé, no le significa nada, así que nada, cuando ya estaba terminando de trabajar, en las 20, llevo un mensaje de novia, y me doy cuenta que ya todo había vuelto a la normalidad, y este video es una basura, porque ya llegué tarde, todos los videos que estaba viendo ahí por facebook, perdón, por youtube, hablando sobre esto, sí, los cristaloides llorando de que esto nos demuestra que estamos muy atados a las redes sociales, y no, nadie te pone un arma en la cabeza, cristaloide, la vida sigue, y si vos estás llorando porque las redes te están lavando la cabeza, es porque vos sos un adicto de porquería, nada más, no tiene la culpa, nadie tiene la culpa, vos podés dejar las redes cuando se te atoje la gana, pero no podés porque sos un débil de mente, bueno, así que nada, pero en la ausencia más larga, contabilizando casi 8 horas sin redes sociales, reflexión, gente, la culpa está en ustedes, la vida para mí siguió, la vida sigue para gente grande, y no importa cuántas disculpas te diga la empresa, no importa cuánto te digan, se justifique, le dan mucha importancia las redes, si se caen las redes, la vida sigue, hay que saber aprovechar el momento, el lugar y la ocasión, y seguir viviendo, ah, obviamente se colapsaron las otras redes sociales como telegram, tiktok, o linkedin, cualquiera que se pueda mensajear, pero ninguna cayó, solamente se colapsaron, nada más, bueno, breve resumen de un breve video de lo que pasó hoy, al veo. ¡Gracias!